Bienvenidos a Xochimilco Xochimilco Este está ubicado en el sureste de la capital mexicana Y posee una superficie de 122 kilómetros La palabra Xochimilco es Nahuatl Lo cual significa tierra de libranza Y también conocida como la cementera de flores Llegamos a la réplica de la isla de las muñecas Cuando ustedes llegan a Xochimilco Van a encontrar una réplica de lo que es la isla de las muñecas Como esta queda mucho más al fondo Deberán pagar un poco más si quieren ir a la original La cual se las estoy mostrando en este momento Y su historia es la siguiente Cuenta la leyenda que todas las muñecas deterioradas y rotas Fueron colocadas por Julián Santana Barrera El antiguo dueño de la isla Julián creía que las muñecas ayudaban a ahuyentar El espíritu de una niña a la cual la había encontrado ahogada años atrás Santana falleció de un infarto en el mismo lugar en el año 2001 A partir de ahí se han generado diferentes leyendas De qué fue lo que sucedió en este lugar Y también creencias de las personas que van directamente a la isla A dejar una muñeca como una ofrenda Para cumplir alguna promesa O algo que solamente pueden hacer en este punto Es un punto turístico muy visitado Pero si quieren llegar allá Deberán pagar más de una hora Para que la trajinera los lleve hasta este punto Listos para un shot de tequila Un shotcito Está en 100 pesos Entonces comes Bueno, ya lanzamos La mezcla de sal Mentira Está el shot y ahí sí El limón La última y nos vamos Ay, qué rico, Michela Este que viene de Azul, amigos Era el fotógrafo antiguo Con él les toma su foto y se las dan Se las dan Delicioso Bueno, si vamos a hacer un tip acá Si vienen a Xochimilco Muy seguramente les van a decir Que Como que La entrada principal Sí, que el embarcadero El nuevo Nativitas está cerrado Sí, el nuevo Nativitas está cerrado Pero para que vayan al de ellos Pero Ese no es la realidad El real Xochimilco Entonces Vayan y entren todo normal Que no está cerrado Y Y ahí van a poder recomendar el nuevo Un tip bien importante Nuevo Nativitas Nuevo Nativitas Otra cosa para probar Gomichela Ahí les dejo el contacto de Don Miguel Para que Ostra La EPA Donde ustedes quieran Donde ustedes quieran Listo Don Miguel Preparado Estamos a la orden Cuando vengan a México Aquí los esperamos Jajaja Chau 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 Chau